¿Por qué me ponéis banderas de Marroeldo? Ya estamos todos Macho, ¿cuánto tiempo? Ya, ya Año nuevo, José Feliz año, amigo ¿No eres calvo? Sí Fíjate si han cambiado las cosas, ya no soy calvo Si es que ha cambiado todo muchísimo, tío Ahora vivo en Barcelona Bueno, tengo novio Sí, sí, sí Despacito, José, ¿no? Tanta información quizás te estalle la puta cabeza Tienes que ir despacito, ¿vale? ¿Cómo estás, hijo? Cuéntame cosas ¿Cómo va todo? Macho, ¿mola o más calvo? Ya, ya, sí, ¿verdad? A ver ahora qué dices Pero bueno, tú me puedes seguir llamando calvo, ¿eh? Si tú te vas a sentir más cómodo Lo prefiero, sería un detalle Vale, además que te jodo las canciones Tendrían que cambiar todas las letras Y todo lo que haces ahora ¿Eh? Estoy deseando escuchar tu nuevo single ¿Cuándo vas a sacar el tercer LP? Lo tengo medio escribir, la verdad ¿En serio? Sí ¿Todavía no has desistido? O sea, tú te ves capaz de seguir haciendo esa mierda ¿Por qué? ¿Qué te ha hecho el mundo? No te voy a insultar porque quiero ganar esta batalla Dialéctica ¿Ah, quieres hacer una batalla? Venga, con muchísimo gusto Pero espérate, aquí las cosas se hacen de una manera No, de regalos no Que eso a mí no me gusta Que eso es de mendigo Yo digo dialéctica Hablar ¡Ay, pobrecito! En serio, José Pero no ha cambiado tanto el año O sea, tú sigues siendo el idiota Yo el súper inteligente Tú eso lo tienes claro, ¿no? Que los roles están muy definidos aquí Pues no seré tan idiota cuando No seré tan idiota cuando no soy capaz de terminar una frase Quiere decir Mira, José Casualmente Mira lo que tengo aquí ¿Cuál es? Tarjetitas de trilla Venga, pregunta, pregunta ¿Te apetece? Venga, pero te voy a dar a elegir A ver, sabemos que eres idiota Pero quizás en algo pueda brotarte una idea Entonces te voy a dar a elegir Entre los temas ¿Te parece geografía? Que es buena Geografía Geografía quiere decir Las cosas Según están colocadas las cosas en el mundo ¿Te parece bien? Flojeo Flojeo Pero venga Ya, bueno Quizás en historia ¿Te parece mejor? No, geografía Geografía Geografía, vale Joder Esta no Bueno ¿Cuántas colinas rodean la ciudad de Roma? José En esa tiene trampa Tiene trampa Sin ninguna duda Tiene trampa Roma Sí Roma en realidad no tiene colinas Las cuantas colinas rodean Roma Todos los caminos llevan a Roma Entonces es prácticamente imposible Es un llano Cero Efectivamente Bueno, en este caso son siete Pero, cuidado Porque tu lógica Estaba muy bien planteado No es correcta Pero estaba muy bien planteado Si todos los caminos llevan a Roma Y tiene que ir gente Que va en silla de ruedas Y cojos Tiene que ser un llano La idea era buena José, enhorabuena Voy con la siguiente ¿Te parece? Bien Historia Ah, historia En este caso Venga ¿En qué ciudad europea Murió el general Primo de Rivera El 16 de marzo De 1930 Esta la tienes clara Yo sé que esta la tienes clara ¿En qué capital europea? Me gusta recalcar Por si acaso Hacerse el huevón Como todos esperamos El primo de Rivera Era de España Y era un general Muy importante Que Estaba en la dictadura Y Pues Si la Lioparda Debió ser por Barcelona Porque Porque fue por donde lo odiarían Porque hay independentismo En Barcelona Claro Efectivamente Joder tío Si es que El argumento es buenísimo La trama es muy buena Pero En este caso era París Pero No sé cómo has podido fallar Porque prácticamente En la En tu trama Estaba la respuesta Si es que te la tendría que dar por buena Y que hacían París Bueno Fue a merendar una tarde Fue a comprarse el chandal Del Paris Saint Germain Porque Fue a comprarse la camiseta de Messi Venga va Otra Otra ¿Qué pintor Renacentista Escribió El tratado Sobre el vuelo De los pájaros? ¿Qué pintor? Esta sí que tiene truco Si es pintor ¿Cómo va a escribir? Correcto Me la juro Correcto 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 Picasso Leonardo da Vinci Amigo Leonardo da Vinci Mira Escúchame Vas a vacilar A tu puta madre Le vas a vacilar Porque Leonardo da Vinci Es el de las cuatro estaciones Es verdad Las cuatro estaciones de da Vinci Sí que es cierto Sí No pues tiene que estar mal Entonces esto Tiene que estar mal Aquí pone Leonardo da Vinci Pero tiene razón Que Leonardo da Vinci Es el de las cuatro estaciones de da Vinci Tiene que estar mal Tiene que estar Es un error Del trivial Sí Te hago otra Me cago en la poda Es verdad Tengo que aceptar una así Una así Esta 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 José está muy sencillita ¿Cuántas patas tiene una mosca común? Estás de ciencias naturales ¿Cuántas patas tiene una mosca común? Joder Cuatro Correcto Cuatro Para otra Correcto Pero para los demás son seis ¿Vale? ¿Qué palabra se tiene como la respuesta hablada más escueta? Escucha bien la pregunta ¿Qué palabra se tiene como la respuesta hablada más escueta? No A ver No te rías Pero no sé lo que es escueta Así que no Ya Si me dices lo que es escueta Te hago otra Te hago otra Venga Voy con geografía Dime lo que es escueta Y te digo la palabra Escueta es corta Ah pues O sea ¿Qué palabra es la más corta? ¿Qué palabra se tiene como la respuesta hablada más escueta? Sí ¿Sí qué? La palabra sí ¿Que sí es una palabra? No, no, no La palabra sí es la respuesta Entonces la respuesta es no Pero de la palabra sí No te entiendo ¿Que sí es una palabra sí? ¿Se refiere a una palabra? Sí Claro Me cago en la pula Tú sí eres tonto Sí, José, sí 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 La respuesta correcta es sí No ¿Cuál es? No ¿Pero cuál es? Que no, que no Me cago ¿Cuál es la palabra más escueta hablada? Sí Entonces, ¿acepta? Sí Sí Que estamos todos súper orgullosos de ti Que estamos que no cabemos en nosotros ¿Qué dos países sudamericanos no tienen frontera con Brasil? Sudamericano se refiere que está en América del Sur ¿Vale, José? Ah, sí, imbécil ¿Qué dos países sudamericanos no tienen? No tienen frontera No tienen frontera No tienen frontera Pues digo uno de lejos ¿De lejos de dónde? De lejos de aquí Que estén por abajo De lejos de aquí México y Burundi Porque México te parece que está por abajo México y Burundi Joder, qué cabrón, macho Tú la has visto la respuesta, ¿no? La has visto cuando la he girado, la has visto Qué cabrón México y Burundi Efectivamente, has acertado Chile y Perú Chile y Ecuador México y Burundi, ha dicho, de verdad Eres formidable, Jorge De verdad Esta es muy fácil, venga, va Burundi Burundi, es que es el último país que nos habría venido en la cabeza todo Pues a él le ha venido Burundi Por lo que sea Por una colonia, yo que sé O de Burundi Bueno ¿En qué país se halla Bogotá? En Colombia Bien ¿Con qué nombre firmaba Vincent Van Gogh sus pinturas? Oreja El oreja Por favor ¡Ja, ja, ja, ja! Esa abrió, tío, la joya, ¿eh? El oreja Firmado El oreja Con dos cojones El oreja, dice No, pero me sorprende que sepas que Vincent Van Gogh se cortó una oreja La oreja de la oreja No, lo pintaba como Firmaba como Vincent ¿De qué planta procede el ron? Sí Ah, vale, la oreja de la oreja, claro Claro, no Claro ¿Cómo va a ser que tengas tu información? ¿De qué planta procede el ron, cachorrito? ¿El ron? El ron De planta De... Cabra Claro, si es que tiene su chat Cojones, si es que tiene el chat Ahora que lo estoy pensando Pero ¿Tú esas no las abrías? ¿Tú esas no las abrías ni aunque... Hombre, en realidad sí En realidad sí, José Planta Espérate, espérate que lo puedo saber, eh Hay ron negrita Ron Eso es, por ahí vas Muy bien, muy bien Está el Brugal también, es importante, José Para lo que sea Está el Brugal Está el Matusalén, incluso Por ahí vas muy bien, eh Hacia donde quiera que te llevara Ibas muy bien De la amapola De la amapola, te ha dicho tu chat Claro, si es que son tu chat Si es que en realidad allí tienes todo imbéciles también Claro, al ser tu chat, ¿no? Decídmelo bien, cabrón La caña de azúcar Ah, caña, caña, caña Me la han puesto, me la han puesto Sí ¿Quién es el que ha puesto amapola? Que lo voy a pillar Échalo, guanéalo a ese Arriba el mamá Tengo que tener en cuenta que si son fan de José Pues en el cefalograma es plano también Bueno ¿Cuál es el circuito? Estar deportes, eh De hecho te voy a hacer solo deportes ahora ¿Te parece? Sé que estás salvo todavía, eh Sí, un poco sí, me clarea ¿Cuál es el circuito considerado como el más difícil del Grand Prix de automovilismo? Ah, sí Es así, es así Es así Te voy a hacer solo deportes ya, ¿vale? Porque ya hemos descubierto que eres idiota Pues ahora ya A confirmar Me ponemos uno Esto me ha hecho gracia Me ponemos uno La Copa Pistón ¿La Copa Pistón? El de Mónaco Eso sí que me lo sabía Pues es que tienes, joder Pero tienes que contestar en los primeros cinco segundos Tampoco vale esto así Casi no ¿Con qué dos marcas españolas de motociclismo De motocicletas, perdón Ha conseguido Ángel Nieto Ganar Títulos mundiales ¿Con qué dos marcas españolas de motocicletas Ha conseguido Ángel Nieto Ganar títulos mundiales? ¿Vale? Resol y Yamaha Dos marcas españolas de motocicletas Resol y Yamaha Vale, voy a volver a hacerte la pregunta ¿Con qué dos marcas españolas Ganó Ángel Nieto Los títulos de motocicletas Ah, vale, vale Españolas Resol Resol es español Porque te salen a ti de los huevos Bueno Pues sol es una palabra española El sol Claro, pues entonces sí Entonces sí Entonces sí A ver, ¿cuál es? Tiene sentido, tiene sentido No lo sé, no lo sé Tiene sentido Piensa, marcas españolas de motocicletas ¿Te viene alguna? Una empieza por D Bultano Pero me la han puesto Bultaco ¿Vale? ¿Y la otra? Pero no me mires el chat, tío Si no, no tiene gracia Pero es que no me la sé Es que además los de tu chat son imbéciles Los pobres Un saludo para tu chat Bueno Olga Me voy a ligar un poquillo ¿Vale? No creo que lo consigas Vale Eh, me lo sé Escúchame, te veo mejor Gracias, amigo Ojalá pudiera decir lo mismo Eh Te veo Te veo muy bien Te veo muy bien, tío ¿Estás en Barcelona? ¿Verdad? Sí, bueno, pues entonces mentía Sí, eres más tonto, tío Ya Lo superaremos juntos, José Aníbal, amigo Acaba esa tercera Acaba esa tercera Tonto Siempre ha sido igual de tonto No ha cambiado nunca en la vida El tonto este Venga, va Eh, regular No Me cae mejor moro de oro Ojalá No